Los aparatos, los tecno-domésticos, cada día van a conectarse mucho más y mejor a Internet. Hace mucho tiempo, en el 2008, 2004, tal vez incluso, en 1994 hubo una película que se llamó El Juez, que fue protagonizada por Silvestre Stallone. En esa película nos mostraban una nevera que avisaba cuando los productos estaban próximos a vencerse. Y cuando le daba el aviso al dueño de la nevera, le decía, mira, tienes esta leche que está próxima a vencerse. Si quieres, puedo pedir más leche a la tienda del barrio. A lo que el señor decía, sí, listo, la programaba y automáticamente se le cobraba de su tarjeta, de su cuenta bancaria, y se generaba una solicitud, un pedido a la tienda. O sea, esos tipos de artículos que antes parecían de ciencia ficción, hoy en día ya es una realidad. Ya hay neveras que tú puedes configurarle perfectamente la fecha de vencimiento de los productos, o la fecha de compra, el tipo de producto, y ellos mismos determinan al tipo de temperatura, cuánto pueden durar en cadena de frío. Y te dicen cuándo, te avisan cuándo se van a vencer estos productos. Aún no he visto las que hacen el pedido directamente a la tienda, pero no te preocupes que van a llegar. Ese es el internet de las cosas. En el internet de las cosas todavía faltan muchas cosas por ocurrir. Hace falta todavía que aparezcan muchos otros electrodomésticos, muchos otros tecnodomésticos, y cada día salen muchas más cosas diferentes. Por ejemplo, está la barredora, que tiene aspiradora y barredora, que es un disco, tal vez lo hayas visto en AliExpress, lo puedes conseguir o en Amazon. Y es un asistente para limpieza en la casa. Es un robot que te ayuda a limpiar la casa. A través de una aplicación móvil, configuras en dónde quieres que actúe el robot, es decir, qué zona quieres que limpie, y el robot se encarga de limpiar. Esta es una de las mejoras que hay consistentes en la adaptación de robots o de cosas que antes funcionaban de manera un poco más manual, en procesos de automatización para adecuación de servicios o de problemas diarios de la casa. Entonces, las casas inteligentes dan pie para que el Internet de las cosas se desarrolle y yo pueda compartir incluso el playlist de mi equipo de sonido con el equipo de sonido del vecino, de la vecina, y vamos a hacer club y grupos y demás tribus urbanas en torno a una finalidad, a un gusto o a una inclinación específica. Vamos con otro tipo de temas que también tiene que ver con todo esto del tratamiento de datos personales, y es que hay vehículos que ya se pueden activar o se pueden manipular desde aplicaciones móviles. Continuamos en el siguiente video. ¡Gracias!